Hola, muy buenas tardes. Darles la bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí como Universidad Abierta de Recoleta. Queremos agradecerles haber venido a pesar del frío y de la lluvia llenar este salón para escuchar esta charla magistral del doctor José Maza llamada Somos Polvo de Estrella. El doctor José Maza es astrónomo y docente de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 1999. Vamos a comenzar agradeciendo la presencia de autoridades que hoy nos acompañan. Por supuesto, el alcalde de la comuna de Recoleta, el señor Daniel Jaube. También a la concejala Karen Garrido que está hoy con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio. Le voy a pedir al alcalde que pueda subir hasta el escenario que nos va a compartir algunas palabras. Bueno, yo solo primero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes acá. Muy contentos, vigentes de otras comunas, incluso fuera de Santiago, que ha viajado hasta aquí para ver al profesor. Decirles que la Universidad Abierta de Recoleta es un proyecto maravilloso que tiene por objeto justamente lo que estamos haciendo hoy día. Para democratizar el saber y el conocimiento. En nuestro país el saber y el conocimiento son cosas muy exclusivas. Aprender hoy día, leer, estudiar, querer optar a conocer y a saber de cosas que no están disponibles para todos en nuestro país es sumamente caro. Por lo tanto, esto tiene la misión de convertir el conocimiento en mínimo como un denominador del pensamiento popular. A esto nos hemos dedicado durante este tiempo en Recoleta y lo vamos a seguir haciendo. Y hoy día tenemos una oportunidad que no todos tienen. Tenemos al profe Massa aquí que es un lujo, pero que es un orgullo para todos nosotros también, para todos nosotros y para todas nosotras. No solo por el currículum que tiene, sino que porque además, si uno lo quisiera comparar con algo, es como el rockstar del conocimiento científico en nuestro país. El único que es capaz de llenar una sala y al único que le aplauden y que le piden fotos a los demás científicos en nuestro país. Los tienen que poner en la tele para que alguien los conozca. Aquí tenemos a alguien que efectivamente ya se ha vuelto un emblema de la ciencia. Así que para mí quiero decirlo con mucha honestidad. Es un orgullo poder presentarlo hoy día. Profe, le agradezco enormemente que esté en nuestro colegio. Quiero agradecerle a la Universidad de Recoleta y al Departamento de Educación esta gestión. Pero por sobre todo invitarlo a disfrutar esta charla que es maravillosa. Y a los que tengan posibilidad, a leerse el libro porque es notable. Profesor, gracias. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la recepción. Y encantado de estar aquí una vez más en realidad porque ya estuvimos en Recoleta. Presentando este mismo libro. En realidad podría haber presentado otro más porque después de que estuve aquí. Claro, yo últimamente estoy como cada nueve meses produzco un libro y me tomo tres meses de descanso. Entonces todos los años he producido un distinto libro. Y lo que más me motiva a mí es tratar de, yo me doy cuenta, claro, cuando uno es joven uno cree que la vida es infinita. Después se da cuenta que en realidad la vida es finita. Después se da cuenta que ya están las parcas esperándolo a uno ahí detrás de la puerta. Entonces yo quiero transmitir y poner en el papel y tratar de inspirar a los jóvenes para que sigan en esta aposta. En realidad un país es una aposta en que unos hacemos lo que podemos y después le entregamos el testimonio a los que vienen detrás. Y bueno, yo lo digo acá, afortunadamente estoy un poco afónico, porque si no estuviera muy afónico podría estar hablando demasiadas horas. Así que eso me va a limitar el periodo. Pero, claro, yo les puedo contar un pequeño pedacito de mi biografía. Mis padres llegaron a Chile en un barco que trajo don Pedro Aguirre Cerda a Chile. El Winnipeg se llamaba, con refugiados políticos españoles que habían perdido la guerra civil en España. Mi padre, por un lado, pasó, los franceses gentilmente lo metieron a él y a toda su gente en un campo de concentración en la playa, donde incluso varios murieron de frío porque era febrero. Y mi abuelo, que era juez en Barcelona, pasó con su familia y entre ellos mi madre a Francia y todos se juntaron en burdeos y llegaron acá. Entonces, yo soy un producto nacional, pero con componentes extranjeros, porque tanto mi madre como mi padre eran españoles que vinieron en este grupo. Y claro, yo viví en Parral, me eduqué en el liceo, la escuela número uno de hombres. Después estuve en el liceo de Parral dos años. Y después estuve cinco años en el Barro Sarana. Cuando el Barro Sarana era el... Bueno, nosotros decíamos que era el mejor colegio de Chile, pero los del Instituto Nacional insistían tercamente que ellos eran el mejor colegio de Chile. Pero era más o menos un empate. Eran los dos mejores colegios de Chile, el Instituto y el Internado. Y después del Internado estudié en la Escuela de Ingeniería, incluso entre medio, por si alguien, que esa pregunta me la han hecho muchas veces y la respondo sin que me la hagan ahora ya. Mientras yo estuve en el Barro Sarana, hace ya casi, bueno, casi sesenta años se van a cumplir ahora el año que viene, de yo haber egresado del Barro Sarana. En ese momento fue cuando el ser humano del planeta Tierra salió del planeta por primera vez. Un señor de ojitos azules y bastante bajito, que se llamaba Yuri Gagarin, fue el primero que dio una vuelta. Y yo estaba en el Barro Sarana. Entonces uno se enteraba, uy, mira, un ruso anda dando vueltas. Y después una mujer, la Valentina Terescova dio, no sé, como seis o siete vueltas. Entonces esas cosas a mí me fueron cautivando. Yo me había venido a estudiar al Barro Sarana con la idea de ser ingeniero. Yo de niño debo reconocer que cuando me enseñaron a leer y a escribir, no me motivó demasiado. Y sin embargo me enseñaron matemática y me aprendí las tablas y las matemáticas se me daban mucho más rápido. Entonces yo decidí que yo quería ser ingeniero, así que que no me dijeran mucho de que si burro se creía con B corto, con B larga, que daba lo mismo. Y yo me declaré medio burro yo, pero en matemáticas siempre salvaba el honor. Entonces me vine al Barro Sarana para poder tener una educación de calidad, porque emparrar no lo era, y entrar en ingeniería. Pero por eso el destino, yo por lo menos planifiqué mi vida un poco, pero de repente cuando yo estaba optando en tercero de la Escuela de Ingeniería de la Chile, una especialidad, se abrió una especialidad en astronomía. Y uno la podía tomar en paralelo con la especialidad que estuviera tomando. Y yo tomé la especialidad de astronomía, hice tercero eléctrico y tercero astronomía. De ahí pasé un verano en Valdivia, mis padres vivían en Valdivia a esas alturas, navegando por el calle calle, yo de ocioso tomaba un barquito y me iba hasta Corral, y volvía mirando el agua, y poniendo pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, conté como hasta pin no sé cuánto. Y en marzo decidí ser astrónomo, porque la ingeniería eléctrica no me enamoró como si me había enamorado de la astronomía. Así que al final decidí, yo tenía 18 años, moverme por mis amores, y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberme ido por ahí. Además, la ingeniería eléctrica en ese momento, bueno, para los pequeños, yo en Parral tenía una radio, una radio así grande, Telefunken, que en el invierno era rico, porque uno le ponía las manos y se calentaba las manos. Las radios esas consumían corriente como locas, y tenían unos tubos de vacío, y un ojo mágico, un ojo verde. Desgraciadamente, esas radios a mí me encantan, yo las veo en algún sitio, ahora están en los museos esas radios, y justo ahí, en esa época, estoy hablando del año 55, 56, del siglo pasado, caramba, aparecieron los transistores, que el transistore es una cosita como una cabeza, como un fósforo, un poquito más gordo que un fósforo, que hace la misma función que un tubo. Y bueno, y los tubos, las industrias de los tubos de vacío, que era una industria, pero muy próspera, en pocos años se acabaron. Y justo yo estaba tratando de estudiar ingeniería eléctrica, pero, de alguna manera, todavía estábamos aquí con los tubos en los programas, pero ya uno veía que los tubos se iban. Entonces, al final dije, no, yo no sé para dónde va la ingeniería eléctrica, que otros vengan después. Y claro, la ingeniería digital, y los transistores, y todo, el desarrollo de computador, algo que también lo quiero decir, pero, a ver, no me voy a comer demasiado el tiempo que tengo, el hecho de que el hombre fuera al espacio, nos cambió la vida a todos. Y yo recuerdo algunos amigos muy militantes, que yo estaba en la universidad, decían, estos gringos idiotas gastan millones en mandar gente al espacio cuando hay hambre en el planeta Tierra. Bueno, yo me quisiera, a mí siempre me pareció que el hombre tiene que aspirar a hacer las cosas realmente difíciles, porque las pegas fáciles es una fomedad. Hay que aspirar a hacer cosas difíciles, cosas que no las haya hecho nadie, y que uno ojalá sea el primero en lograrlo. Bueno, los gringos, así que despectivamente los gringos, gastaban 10 mil millones de dólares en el año 60, 61, 62. Bueno, como 50 mil personas desarrollaron todo el programa para llevar al hombre a la luna. Y la década de los años 60 se coronó, el año 69, en julio, con la llegada de Neil Armstrong y Edwin Aldrin a la luna. Pero en ese desarrollo se desarrolló toda la electrónica digital. Aparecieron la Microsoft, aparecieron los computadores, porque había que llevar un computador. Los computadores a tubos eran como esos antiguos roperos que eran enormes, pero además, como les digo, las radios a tubos eran una verdadera estufa. Esos consumían amperes. Las computadores consumen miliamperes. El hambre por comer electrones bajó en un... Y claro, en una nave chiquitita uno no puede llevar cuestiones a tubos porque no habría cómo alimentar a esas locuras. Bueno, y de ahí sale la electrónica digital y vienen los computadores, la Microsoft, la Apple. Un poco después aparecen los teléfonos celulares. Hoy día los jóvenes ni se imaginan, yo siempre bromeo, que digo AC y DC no es antes del celular y después del celular. Algunos creen que no había vida antes del celular. No, yo viví 30 o 40 años de mi vida sin celular o tal vez 50. Pero el celular y toda la electrónica, el Silicon Valley en Estados Unidos con la Google, todo, se desarrolló gracias al sueño de que querían llegar a la luna. Y de hecho, incluso, una cuestión que hay que reconocer porque nobleza obliga. Y el presidente norteamericano, el presidente John Kennedy, cuando vio que los rusos estaban saliendo al espacio y los americanos se demoraron como un año y medio en poder repetir lo mismo que estaban haciendo los rusos, tiene un discurso muy lindo que dice yo quiero que nosotros lleguemos a la luna antes del fin de esta década y quiero hacerlo no porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a requerir el mejor esfuerzo de todos nosotros y vamos a tener que lograrlo en el periodo de una década. Y eso lo dijo en dos o tres discursos muy emotivos y desgraciadamente un 22 de noviembre del año 63, 62, me mataron a Kennedy. Pero él se había comprometido y había invitado a todos los norteamericanos a esa epopeya que era llegar a la luna. Y el Congreso norteamericano, a pesar de que era mucho dinero, gastaban el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 4% en la NASA para ir a la luna. Pero es la mejor inversión que jamás se ha hecho porque si uno suma todo lo que invirtió Estados Unidos para ir a la luna es menos que lo que vale la Microsoft o lo que vale la Apple o lo que vale la Google hoy día. Entonces es una inversión que dio fruto por todas partes. Cuando a veces me dicen no, pero eso es mentira, nunca fueron. Oye, me encantaría que fuera mentira. Porque si fuera mentira, ¿por qué no hacemos una mentira de ese estilo acá en Chile? Hagamos que vamos a la luna a ver si eso provoca el desarrollo que le provocó a Estados Unidos. si la cuestión era mentira de P.A.P.A. Bueno, en realidad obviamente no era mentira y fueron a la luna y trajeron 350 kilos de rocas lunares que las han analizado por todos los ángulos, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo, bueno, me estoy viendo como para otra charla aunque que es Marte la próxima frontera. Yo creo que el desafío para los chiquititos y las chiquititas es ir a Marte porque ya fuimos a la luna. Ir a la luna poco menos que uno, bueno, el Transantiago todavía no llega a la luna pero para allá vamos. A la luna uno se demora dos días en ir. A Marte uno se demora nueve meses. Entonces metan ustedes una docena de personas en una cuestión que va a ser un poquito más grande que esta tarima y que estén nueve meses trabajando juntos para allá y otros nueve meses para acá y como tres o cuatro meses que tienen que estar allá esperando la oportunidad para poder tirarse. Entonces el viaje a Marte es entre un año y medio y dos años. Lo mínimo. Entonces es mucho más complicado. Hay complicaciones de todos los estilos y una de las complicaciones peores peores hay mucha gente en la Tierra que son muy talentosos hay mucha gente en la Tierra que son extraordinariamente amables y buena onda pero no hay muchos que cumplan las dos cosas que sean muy talentosos y que sean muy buena onda al mismo tiempo. Si uno pone puros talentosos pero talentosos talentosos metidos en un a los cinco minutos se van a estar agarrando a golpe o a lo mejor a cuchillazo. Cuentan una anécdota que salió en los diarios casi todo lo que yo digo es cierto pero esto salió en los diarios en una base rusa en la Antártica había dos rusos dos y resulta que no tenían nada que hacer no sé aparte de mirar los pingüinos o alguna cosa así y tenían un montón de libros entonces uno de ellos leía y cuando terminaba de leer el libro el otro lo leía y cuando el otro iba como en la mitad el primero le contaba el final del libro y obviamente si no tenés nada que hacer y lo único que podías hacer es leer un libro que te cuente en el final cuando vayas en la mitad no lo dejó muy contento al segundo o tercer libro que pasó lo mismo el que le contaron en el final agarró un cuchillo y se lo enterró en la espalda al otro y el primer ruso llegó no sé si con el cuchillo en la espalda pero apuñalado llegó a Punta Arena y no sabían qué hacer bueno parece que era grave pero no era de muerte pero el problema es que en Punta Arena nadie le entendía era como el lenguaje del pingüino porque el gallo hablaba ruso nomás y no sé si hablaría algunos términos en inglés pero creo que por esas casualidades en Punta Arena había una enfermera que hablaba ruso y al final el ruso estuvo como un mes recuperándose antes de poder volver a Rusia pero esa anécdota revela que en realidad la sociología en un espacio muy cerrado es muy complicado y ir a Marte bueno si no son rusos y no llevan cuchillo igual se puede pasar bastante mal pero yo creo que es muy importante que nosotros soñemos y yo invito a todos a los más jóvenes para ir a Marte hay que replantearse todo por ejemplo qué vamos a comer en Marte en Marte no hay delivery como se llama ahora oiga mándeme una pizza de este porte y con dos bebidas no en Marte hay que cultivar pero el problema en Marte si aquí creemos que hay sequía para un marciano esta sequía de aquí sería un chiste en Marte se cae sequía entonces vamos a plantar arroz vamos a plantar trigo vamos a plantar maíz pero cuánta agua requerimos para hacer un kilo de arroz para hacer un kilo de maíz un kilo de trigo un kilo de quinoa bueno hay que experimentar y lo que llevemos para allá tiene que ser lo que consuma menos agua alguien decía dicen por otro lado que puede que no sea cierto pero una palta bonita necesita como 500 litros de agua en cambio una manzana necesita 50 litros de agua así que los los hot dogs italianos en Marte no van porque no podemos poner palta en Marte si es que consumen y bueno no sé si con puré de manzana los hot dogs van a quedar más o menos también en Marte por ejemplo argentinos no van a ver porque no no podemos llevar vacas para que hagan un asado en Marte un bistoco un bistoco representa como 2000 litros de agua no es que la vaca haya que inflarla con 2000 litros la vaca hay que criarla durante 2 o 3 años hay que regar el pasto etcétera etcétera al hacer la raya para la suma cada bistoco de la vaca representa como 2000 litros de agua entonces vegetarianos tienen que ir o veganos porque no a lo mejor se pueden llevar los pollitos de frafra uno puede llevar pollitos porque uno no va a llevar una vaca en la nave a Marte a lo mejor uno lleva un pollito y después el pollito pone huevo entonces uno come la ensalada de lechuga con un huevito duro y ya por lo menos algunas proteínas uno se puede echar al buche pero en Marte hay que pensarlo todo también yo siempre me río qué le vamos a enseñar a los niños en Marte le vamos a hablar del combate naval de Iquique no le vamos a hablar del 18 de septiembre le vamos a hacer una ramalla y vamos a hablar cueca y en Marte tampoco bueno ahora que está tan de moda qué constitución va a regir en Marte cuál va a ser la ley la ley de la selva no porque Marte es un desierto la ley de Moraga que rige en Chile tampoco bueno porque posiblemente si va algún chileno va a hacer un colado van a poner las leyes de quién entonces requiere seriamente qué le vamos a enseñar a los marcianitos tenemos que enseñarles las leyes de Newton tenemos que enseñarles cosas generales pero no podemos enseñarles ni la batalla Trafalgar si fueran los ingleses o del el día de Estados Unidos el 4 de julio no ni el 4 de julio ni el 18 de septiembre tenemos que tener cosas locales que convoquen a los niños marcianos pero bueno eso es para otra vez que venga para acá aquí me dijeron que hablara de que somos polvo de estrella y vamos a ver cómo a ver claro somos polvo de estrella esa es la charla yo tengo un pendrive que lo ando trayendo aquí donde tengo todas las charlas he escrito 5 libros y ahora estoy en la mitad de escribir el sexto tengo 5 charlas acá en el pendrive así que bueno esta esta es la que salió vamos además esto es una ironía esta charla la di como por 30 años y mientras no había internet no había youtube no había nada yo donde llegaba daba esta charla y daba esta charla uy que interesante sí que bonito y de repente me empezaron ah sí yo esa charla la vi en youtube cuando usted la dio en concepción cuando usted la dio en antofagat yo dije chuta estoy cantando la misma canción y ya la gente se entera a pesar de que yo no haya estado nunca en ese lugar entonces dije ya voy a hacer una cosa voy a empezar a hablar de otro tema para que no digan que soy como la Miriam Hernández con el hombre que yo amo bueno es decir tengo un poco más de recursos y entonces lo escribí escribí el libro pero el libro ha sido tan exitoso que he dado la charla después de escribir el libro en el 2017 le he dado como 50 veces más es decir este tema no me va a abandonar yo creo que en mi tumba van a tener que poner aquí ya se hace José Maza que es polvo de estrella bueno eso va a ser el epitafio porque ahora bueno de todas maneras estoy muy complacido que el libro cuando me dice bueno pero usted tuvo suerte con ese libro porque va en la edición número 28 para un científico vender 500 libros ya no se consideraba un fracaso y mil mil ya era casi un éxito bueno de ese libro en 28 ediciones cada edición no hay ninguna edición que sea de menos de dos mil y hay varias que han sido tres mil cuatro mil o cinco mil copias así que saquen cuenta yo creo que se han vendido como sesenta mil copias de ese libro y sesenta mil copias de un libro científico no deja de tener gracia además como vengo del norte con la cantidad de libros pirateados que en realidad ahí se pasan por por donde quieren los los derechos del autor los derechos de la editorial y de todo el mundo en Chile el pirateo es considerado como una extravaganza no el pirateo es algo ilegal y el que no tenga dinero para comprar el libro acá tienen excelentes bibliotecas pueden sacarlo de la biblioteca pueden leerlo con el libro que tiene otro pero el pirateo el otro día fui a Talca el otro día fui a Talca que me invitaron y en el hotel la señora que me recibió uy me dijo mi hijo me hizo un encargo que lo admira mucho usted le podría afirmar tiene todos los libros suyos somos pueblo de estrellas libro pirata Marte la presión de la frontera pirata eclipse pirata bajo el manto urania que es un libro de historia de la astronomía pirata el único libro de los 5 que no era pirata era el último dibujando el cosmos y llegué a Santiago y le dije a mi señora chuta 4 de mis 5 libros y ahí le dije a la niña le firmé el último le dije yo no firmo libros pirata porque sería autentificar el producto de algo que me robaron así que yo no firmo eso ay no es que usted sabe que uno busca la economía sí pero no vaya a robar a ninguna parte por buscar la economía y eso es un robo y se quedó medio cortada la mujer pero mi mujer cuando le conté al día siguiente fue al centro se bajó del metro y había un montón de libros y estaba el libro mío el último dibujando el cosmos dije sí es el último libro de masa 5 lucas y era mi mujer lo tomó eran puras fotocopias no es el último libro está muy barato 5 así que llegó mi mujer y me dijo sabes que más están todos los libros pirata pero bueno más allá de cuánto se vendan como libros pirateados da lo mismo pero debo reconocer que en realidad me siento muy complacido que la recepción de estos libros ha sido muy muy buena pero ya les voy a contar la historia antes de seguir contando puras anécdotas mire la historia resumida es que de la cabeza a los pies estamos hechos por átomos los átomos son como los ladrillos fundamentales del cuerpo humano y bueno yo les podría hablar de muchas otras cuestiones me preguntan de hoyos negros de ondas gravitacional todas esas cuestiones me parecen menos cercanas que hablarles a ustedes del cuerpo de cada uno de ustedes ustedes de la cabeza a los pies están hechos por átomos y esos átomos vienen del universo no son hechos en China no los hizo nadie no son gringos ni nada los chinos no son capaces de hacer átomos los compran compran barro de cobre de algunos países medio rascas que no son capaces ni de refinar la minería y de ahí sacan todos los elementos pero los elementos que tenemos nosotros en el cuerpo estaban en la tierra y en la tierra los átomos se formaron en el universo y ahora les voy a hay dos variantes en el comienzo de todo ustedes se acordarán o los que son más chicos ya lo verán hay una tablita que el sistema periódico de los elementos de un ruso fantástico de Mendeleyev pero después otra historia también el Mendeleyev tiene lo suyo él ordenó los elementos químicos en esa tabla los elementos químicos más simples los que están arriba en el sistema periódico de Mendeleyev son el hidrógeno y el hielo esos dos tienen un origen en el comienzo de todo todo el resto lo fabricaron las estrellas así que sin estrellas nosotros no estaríamos aquí conversando cada uno de nosotros tiene elementos el calcio es un elemento complejo tiene 40 partículas en el núcleo 40 los huesos están hechos de calcio el calcio lo fabricaron las estrellas así que hasta los huesos nuestros son hechos en las estrellas así que por eso digo yo que somos polvo de estrellas bueno mi colega y amiga la María Teresa dice que somos hijos de las estrellas y si yo no podía ponerle el mismo título porque en realidad el libro mío salió después la historia es la misma pero yo le puse un nombre un poquito distinto y ahora les voy a explicar por qué digo yo que somos polvo de estrellas para poner en contexto vamos el sol es una estrella y el sol es una estrella y se lo digo a los niños porque es enorme no porque le tocó jugar así como en una obra de teatro ya a ti te toca ser de estrella no el sol es 109 veces más grande que la tierra si la tierra fuera una pelotita así el sol sería una pelota de este porte la cantidad de materia que tiene el sol es 330.000 veces más grande que la cantidad de materia que tiene la tierra si todos los planetas del sistema solar se reunieran hicieran una sola gran pelota Júpiter tiene un milésimo de la masa del sol todos los otros planetas juntos nos juntan un milésimo es decir haciendo una bola con todos los planetas tendríamos dos milésimos de la masa del sol y todos los planetas juntos estarían lejos de poder pedir carnet de estrella hasta una masa de un 8 o un 10% de la masa del sol le alcanza para ser estrella pero todos los planetas juntos apenas serían el 2 por mil es decir el 0,2% los planetas son chicos chicos y tienen muy poquita materia a pesar de que la tierra tiene 12.700 kilómetros pero este este compadre tiene un millón y medio de kilómetros de un borde al otro el diámetro del sol es un bueno un millón cuatrocientos mil pero igual un millón y medio ahora el sol tiene varias cosas gira igual que giran todos los planetas gira más o menos en el mismo plano en que giran todos pero el sol gira súper lento se demora como 25 días en dar una vuelta completa ahora el sol es totalmente gaseoso el sol no es una pelota como una pelota de fútbol o como la bola 3 creo del billar que es amarilla no no tiene superficie es una nube que se hace más densa más densa más densa y de repente ahí está lo que se llama la fotosfera la esfera de luz foto es luz y esfera es de esfera es la esfera de la cual sale la luz pero si nosotros fuéramos en un avión y el avión no se derritiera podríamos entrar perfectamente en la fotosfera y seguir para adentro porque la fotosfera no es muy densa no chocaríamos con la fotosfera nos iríamos para adentro salvo el único problema que la fotosfera está a 6.000 grados 6.000 grados no hay ni un elemento químico el tungsteno que las antiguas ampolletas tenían un filamento de tungsteno yo me dice ¿por qué no lo hacían de cobre de fierro? bueno el tungsteno es el metal que tiene el punto de fusión más alto el lunes me enteré que el reño es el segundo metal en tener el punto de fusión el reño se funde como a 3.500 grados pero hasta el tungsteno se derretiría si hacemos un avión de tungsteno por ejemplo dicen que los álabes de las turbinas de un avión están hechas de reño y entre paréntesis el reño eso lo aprendí el otro día en un restaurante ahí en Antofagasta un ingeniero químico me decía que en el barro de cobre que las mineras se los venden a los chinos como basura hay como 150 partes por millón de reño y el reño tiene un precio equivalente al oro porque es un metal que lo usan para hacer los álabes de las turbinas de los aviones porque es el metal que tiene un punto de fusión más alto de todos los metales salvo el tungsteno tungsteno y después viene el reño y lo otro que sacan es el molibdeno que el molibdeno lo usan para mezclarlo con el fierro y hacer acero de calidad los aceros inoxidables estos aceros que son ya pero filete tienen hasta como un 8 por ciento de de molibdeno chuta se me cruzaron todos los elementos químicos el molibdeno es un bueno ahora en pequeña escala creo que Codelco está sacando el molibdeno y el reño aparte de la plata el platino el oro que tienen todos esos barros de cobre que los vendemos como basura bueno eso es una pausa comercial miren ahí está esta es la tierra y este es el sol esta es una llamarada del sol esto aquí pueden ver que la tierra realmente es chica con relación al sol bueno el sol con 200 mil millones de estrellas 200 mil millones de estrellas conforman la vía láctea en el invierno ahora en estos días si ustedes se abrigan bien abrigados y miran el cielo a las 10 11 de la noche van a ver una franja blanquecina que cruza el cielo no lo miren acá en Santiago salgan un poquitito para afuera que el cielo esté más oscuro se ve la vía láctea bueno nosotros vivimos dentro de la vía láctea y hay 200 mil millones de estrellas y el sol una estrella común y corriente no tiene ni una gracia hay estrellas mucho más chicas hay estrellas mucho más grandes hay estrellas mucho más luminosas hay estrellas mucho menos luminosas hay estrellas mucho más calientes que el sol las estrellas calientes llegan a 30 mil 40 mil grados en la superficie y las que son chiquititas llegan a 3 mil de 3 mil grados para arriba van las temperaturas de las estrellas el sol tiene 6 mil esto es una foto compuesta que muestra la vía láctea entera ahí se ve la vía láctea cruzando el cielo en el observatorio alma con un con un lente que es un ojo de pescado que toma toda la y esto claro en el mito griego dicen que la señora de Zeus estaba amamantando a Heracles y de repente se choreó y se sacó el niño del pecho y entonces el niño pegó una chupada tan grande que el chorro de leche saltó para el cielo la versión machista es que Heracles tenía mucha fuerza así que es gracias a Heracles que tenemos la vía láctea la versión feminista es que la pechuga de la señora de Zeus era muy 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 grande y por eso tuvo todo ese cada cual puede ver el mito por el lado que le convenga o que le interese pero el camino de la leche la vía láctea el camino de la leche están ahí todas las estrellitas formadas y se pueden ver ahí esta parte de aquí es como el centro de la galaxia les voy a mostrar esta es otra imagen de la vía láctea esto con una cámara fotográfica un poquito mejor que la que tenemos todos en el celular que pueda tomar una exposición de 20 segundos o 30 segundos uno hace estas maravillas de fotos la vía láctea si nos fuéramos alejando de ella sería una cosa como esta y nosotros vivimos más o menos aquí como en esta X amarilla a mitad de camino entre el centro y el borde y de un lado al otro el tamaño de la vía láctea es como de 100.000 años luz es decir un rayo de luz se demora 100.000 años en recorrerlo y la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo un día tiene 86.400 segundos un año tiene 365 días si uno multiplica 300.000 kilómetros por segundo por 86.400 por 365 uno tiene la cantidad de kilómetros que anda la luz en un año que es como un billón de kilómetros no si más o menos como un billón de kilómetros es decir un millón de millones bueno ese es el tamaño y el grosor de la vía láctea es como de unos pocos miles 3.000 5.000 5.000 5.000 años luz de grosor y tiene 100.000 años luz de diámetro bueno en 1916 hace un poquito más de 100 años un joven alemán llamado Albert Einstein publicó una teoría en 1905 publicó la teoría especial de la relatividad que era cómo se mueven las cosas cómo es el espacio y el tiempo pero en el año 16 hizo una física completa de cómo son los movimientos acelerados esa es la relatividad general y en 1917 Einstein propuso un modelo para describir el universo entero ahí tenemos bueno este que está aquí a la izquierda era un funcionario público yo creo que los funcionarios públicos deberían adoptarlo como mascota porque este gallo era un funcionario público sacaba un poco la vuelta no había mucho que hacer esto era la oficina de patentes de Berna en Suiza y como se aburría empezó a pensar tonteras y escribió cuatro artículos para revistas de física en 1905 y después por tres de ellos le dieron el premio Nobel y el cuarto era el de la relatividad que tal vez era el más impresionante de los cuatro pero la academia sueca muy conservadora y muy temeroso temían que la relatividad todavía no se había probado bueno durante todo el siglo XX todo el mundo puso en jaque a la relatividad general y siempre ha salido exitosa todos los experimentos han demostrado que el resultado que predice la relatividad es el que uno encuentra en el experimento así que y bueno y después ya se fue porque él era de ancestro judío y cuando apareció Hitler en Alemania él dijo mejor me voy para otros a respirar otros aires se fue a Estados Unidos se compró esta bicicleta y lo pasaba chancho en Princeton y vivió como 20 años en Estados Unidos pero este Albertito que es sin duda una de las grandes figuras de las grandes figuras de la humanidad entonces no sé yo yo debo andar en una onda medio estuve enfermo la semana pasada mirando tele y quedé tan deprimido bueno estaba medio bajoneado pero después de mirar tele estuve a punto del suicidio claro el portonazo la encerrona otro portonazo otra encerrona no y hay cosas tan lindas en el planeta que están pasando en alguna parte del mundo siempre hay alguna desgracia que comentar y los matinales y los y los noticieros en Chile tienen Perú un olfato especial para encontrar mugre en cualquier lado y eso lo van y van y van pero hay cosas que son muy bonitas bueno este yo siempre digo con todo respeto para que no me no me crucifiquen porque yo soy tan hocicón que por todas partes deben haber como dos mil bustos de Arturo Prat en Chile y claro Prat sí hay que recordarlo porque hizo una cuestión fantástica pero no tenemos otros personajes de la humanidad un busto cuántos bustos de Albert Einstein hay en las plazas públicas para que un niño diga ¿y este gallo quién era con las mechas chasconas? uno diga no mira este era un físico muy bueno cuántos bustos hay de gente que hizo algo realmente claro el auto el auto heroico en Chile o es Arturo Prat o es Bernardo O'Higgins Bernardo O'Higgins y Arturo Prat esta calle para allá es O'Higgins la otra calle es Arturo Prat como que en Chile no ha pasado nada desde aquella época no ha pasado nada no hay nada razonable hay por ahí de repente una calle perdida que era en realidad una cuestión Gabriela Mistral pero ¿dónde hay en un pueblo una avenida importante Gabriela Mistral Pablo Neruda Nicanor Parra no es Nicolás Parra por si acaso Nicanor Parra o Violeta Parra no eso sí bueno ya pongamos algo para que nos digan que no se pone nada pero yo creo que las figuras intelectuales incluso o figuras heroicas Yuri Gagarin me encantaría ver una plaza de Yuri Gagarin en alguna parte en Chile me van a decir no es que era ruso no era un ser humano como cualquiera de los que estamos acá a él le tocó nacer en otro lado malapata para él que haya nacido en Rusia pero era uno de nosotros pero no aquí hay que ser chauvinista no es que es del pueblo del lado en la serena nunca van a poner una estatua de alguien que sea de Coquimbo porque no pues un Coquimbano como vamos a poner aquí entonces esa cosa tan provinciana que tenemos en el país pero gente como los grandes generales son los que dan la batalla por la educación porque el ser humano el ser humano es músculo y neurona pero tenemos que fomentar en la neurona hay 200 mil millones de neuronas que cada una solita vale cero pero si las neuronas se interconectan y arman una red potente el cerebro empieza a valer la pena entonces a los niños pequeñitos hay que hacer el esfuerzo más grande para que conecten sus neuronas y así eventualmente este país vaya progresando pero yo soy de la boda a la neurona y bueno soy tan esmirriado que no tengo ninguno aprecio por el músculo bueno en 1924 un astrónomo norteamericano se discutía si la vía láctea era todo el universo y un norteamericano con el telescopio más grande del mundo en monte Wilson que era un telescopio de dos metros y medio hoy día los telescopios son de ocho metros o diez metros ese era un dos y medio encontró que la nebulosa de Andrómeda estaba totalmente fuera de la vía láctea este Edwin Hubble la nebulosa Andrómeda queda como a dos millones de años luz esta es la nebulosa Andrómeda y es como la compañera como que andan o tienen alguna especie de romance porque viene para acá además y se van a van a tener un encuentro no sé si alguien si el Opus Dei va a prohibir el encuentro pero el encuentro se va a producir y se van a fundir en una sola como en cinco mil millones de años más yo no estoy preocupado de eso yo voy a andar por otro lado pero esta viene para acá y esta tiene también como 500 mil millones de estrellas pero las estrellas a pesar de que aquí parece que fuera una cuestión sólida están tan lejos miren a los que son futbolizados ahora ya ni para el fútbol les achuntamos pero si uno pusiera al sol como una pelota de fútbol nosotros vivimos en una galaxia que son puras pelotas de fútbol 200 mil millones de pelotas de fútbol la pelota de fútbol más cercana estaría a 6500 kilómetros estaría en Miami y si la ponemos para el otro lado estaría en Sudáfrica y para el otro lado estaría casi llegando a Nueva Zelanda ese es el espacio entre las estrellas entonces si esta galaxia viene y choca con la Vía Láctea se van a interpenetrar una va a pasar para dentro y van a pasar de largo las estrellas tal vez en una de estas el sol es tan tonto que es el único Gil que choca con una estrella del otro lado pero se supone que en el choque de dos galaxias no más de 10 estrellas chocan con otra estrella y todas las otras unas pasan para allá y las otras pasan para el otro lado porque son casi huecos imagínense un ejército que un pelado está aquí y el otro está a 6500 kilómetros y el otro va a estar a otros 6500 viene a enfrentarse con el ejército enemigo que también es un pelado 6500 se van a interpenetrar los dos van a pasar de largo y no van a ver al ejército enemigo bueno esas son las distancias en astronomía esta es otra galaxia como la mira el camino de la leche es la Vía Láctea y Gala es leche en griego entonces a todas todas las que hay en el universo se las llama galaxia y nuestra galaxia la llamamos la Vía Láctea porque es este camino lechoso que se ve en el cielo nosotros si estuviéramos aquí estaríamos en una parte por aquí ni en un brazo ni en un espacio muy hueco sería como un ramal como de tal capa constitución por ahí en alguna parte o como de Santiago a no sé a San Antonio en Melivilla esta es otra galaxia otra galaxia en el universo se estima que hay como entre 100 mil y 500 mil millones de galaxias y si hay 500 mil millones de galaxias y en cada galaxia hay 200 mil millones de estrellas multipliquen 500 mil millones por 200 mil millones y le da el número de estrellas que hay en el universo y hoy día sabemos con bastante certeza que la inmensa mayoría de las estrellas tienen varios planetas algunos muy cerca de la estrella como en este caso Mercurio y Venus y otros muy lejos como Júpiter, Saturno, Uranio y Neptuno pero por lo menos un planeta en cada estrella está en la distancia justa como la Tierra es decir hay por lo menos un número que es como 5 con 22 ceros que son millones de millones son trillones o cuatrillones de planetas parecidos a la Tierra así que si me preguntan si yo creo que es probable que haya vida de nuestro lado yo creo que es muy probable que haya vida pero vida definamos lo que es vida en la Tierra hay 9 millones de especies vivas el musgo los líquenes los pájaros los mosquitos las bacterias los virus bueno los virus está como en el límite de si son vivos o no pero hasta las bacterias y de ahí para arriba entonces en otros planetas pueden haber bacterias y pueden haber pulgas y pueden haber pájaros a lo mejor pueden haber árboles que también son especies vivas pero no pidamos mucho más pero vida en otros lados yo creo que hay en muchos en muchos lados bueno otra galaxia sigamos con esta historia en 1929 este mismo señor que encontró que Andrómeda quedaba como a 2 millones de años luz encontró que las galaxias se alejan de nosotros por un efecto que no se los puedo explicar más allá de decirle que cuando viene una ambulancia uno escucha y pasa y cambia el sonido uno escucha como más grave más bajo eso se llama el efecto Doppler cuando el emisor de ondas viene acercándose uno escucha las ondas con una frecuencia mayor o con una longitud de onda más corta cuando se va es más larga en la luz pasa lo mismo entonces un objeto que viene hacia nosotros lo vemos corrido hacia el azul y un objeto que se aleja de nosotros lo vemos corrido para el rojo la gran mayoría la inmensa mayoría la vemos corrida al rojo yo sabía que no había mucho con con la voz la poca voz que tengo vamos a ver si tomando agua una vez fui a un lugar y tenían vino tinto y el vino era bien bueno para la garganta pero por suerte este es agua porque si no quizás con qué terminó era como una reunión en una en una universidad que costa mil y tenían vino y yo estaba tan fregado la garganta y lo único que había ahí para tomar era vino me sacrifiqué y lubriqué la garganta con vino tinto bueno en el año 29 William Edwin Hubble encuentra que el universo se está expandiendo como que le hubieran echado polvo royal las cosas una cosa que está a una cierta distancia se aleja a una cierta velocidad pero una cuestión que está el doble más lejos se aleja el doble más rápido y una cosa que está diez veces más lejos se aleja diez veces más rápido eso significa que si yo echo para atrás el reloj lo que está lejos se va a venir para acá súper rápido lo que está a distancia intermedia no tanto y al final van a llegar todos juntos aquí todos juntos en un plazo entre diez mil y veinte mil años entre diez mil y veinte mil millones de años entonces de ahí surge un un físico que se llamó George Gamow que desgraciadamente George Gamow era un físico extraordinario un científico notable pero no extraordinario era Isaac Asimov y Asimov hacían cuentos de ciencia ficción y otras hierbas y entre Asimov y Gamow como que hay una cacofonía y la gente conoce más a Asimov que a Gamow bueno Gamow era para mí el Pelé de la cuestión y el otro era un buen jugador era como el mago Valdivia que ahora están diciendo que era el mejor diez del mundo eso no no veo por dónde habiendo gente como Peleo Maradona no el mejor diez de Chile bueno ser el mejor diez de Chile ni eso creo yo que me perdonen los colocolinos de aquí pero bueno Gamow se dio cuenta de un principio físico fundamental cuando uno tiene un gas en un en un espacio cerrado y lo expande el gas se enfría y así funciona el refrigerador de la casa de todos ustedes los refrigeradores funcionan comprimiendo el gas cuando el gas se comprime se calienta entonces el gas se comprime fuera del refrigerador y por eso es que el refrigerador por detrás está caliente porque ahí está siendo comprimido después el gas entra comprimido y se expande en el interior y eso hace que la temperatura baje violentamente Gamow dijo en el pasado como el universo se está expandiendo y por ende se está enfriando en el pasado el universo debe haber sido más denso es decir la materia estaba más junta y mucho más caliente y entonces acuñó una cosa que se llegó a llamar hoy día el Big Bang todo partió en una gran explosión y bueno puedo contar el chiste que cuento siempre con el Big Bang yo insto a todos los niños y las niñas y a todo el mundo aprender más castellano el castellano es un idioma riquísimo que tiene miles de variantes hay doscientos mil términos del castellano y en Chile creo que ocupamos como mil los jóvenes que dan la prueba a esta selección universitaria y sacan quinientos puntos dominan ochocientas palabras del idioma castellano ochocientas y una persona culta se espera que domine unas ocho mil así que mire que estamos a un diez por ciento de una persona culta la inmensa mayoría de la gente en Chile pero ahora está de moda porque da como caché hablar con términos en inglés no el retail mira el retail es el comercio minorista no los commodities son los productos el cobre y hay que meterle términos en inglés me carga a mí meter términos en inglés porque para eso uno habla castellano pero Big Bang sería como el gran punto porque Bang es como cuando los niños hacen disparos con los dedos ahora están en Estados Unidos disparando con metralletas pero es otro cuento pero si uno en los gringos dicen Bang 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 y nosotros decimos Pum 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 entonces esto sería la teoría del gran Pum pero la teoría del gran Pum nadie creería que es una teoría astronómica así que a pesar de que yo no uso no hablo del red chip no hablo de esto hay miles de términos en inglés que están la astronomía se hace en inglés pero pero en castellano también se puede hacer igual uno escribe los artículos en inglés para que lo pueda leer todo el mundo porque todo el mundo no lee castellano pero uno no tiene para qué seguir hablando en inglés así que yo voy a usar el término Big Bang para referirme a la teoría de Gamow en el Big Bang se crea se crea el espacio se crea el tiempo y se crea la materia y bueno y si no me creen no me creen nomás pero eso eso es no hay no hay materia antes del Big Bang no hay tiempo antes del Big Bang es decir no hay antes del Big Bang en el Big Bang empieza el tic tac del reloj incluso eso hace que desde un punto de vista lógico si no existe antes del Big Bang el Big Bang no tiene causa porque las causas son siempre anteriores a los efectos el Big Bang ocurrió y ahí como el espacio o el espacio-tiempo si ustedes quieran pero es el espacio y el tiempo el espacio empieza a tener una métrica que uno puede medir para allá y medir para allá a partir del Big Bang pero uno puede pensar que si en el Big Bang surge como un cuaderno de matemáticas que uno puede andar para allá o para el otro lado como que todo el cuaderno de matemáticas estaba achoclonado en un punto como un paquete de tallarines y en el momento en que explota todo ahí se despliega el espacio se despliega el tiempo y una fracción pero insignificante dentro del primer segundo del Big Bang cuando han transcurrido un número que es un 0,3201 eso es 10 elevado a menos 33 ahí hay un proceso que se llama de inflación y en la inflación se crea la materia entonces la verdad es que esto es una cuestión bien rara pero eso es lo que hay todo la relatividad general y lo que uno meta ahí mecánica cuántica qué sé yo física de altas energías todo indica que el modelo más o menos es ese y yo les voy a contar un pequeño cuento claro meterse en el Big Bang en serio daría para mucho ustedes no entenderían nada y yo tampoco lo sé porque yo esto lo estudié hace mucho tiempo yo no trabajo en hacerle la autopsia al Big Bang pero hay algunos rasgos del Big Bang que se los puedo contar que son los que me interesan para hablarles de que estamos de la cabeza a los pies hechos de material de estrella a los 14 segundos del Big Bang nada 14 segundos la temperatura ha bajado tanto la temperatura en el momento del Big Bang se estima en un 1 con 32 0 son millones de millones de millones de grados pero la temperatura se va a pique tan fuerte que cuando han transcurrido apenas 14 segundos la temperatura ha bajado a una cifra mucho más manejable que son 3 mil millones de grados 3 mil millones de grados para lo que hace aquí en el verano es harto calor pero ya no son un número con millones y millones y millones de grados y ahí aparecen antes de eso es tanta la densidad y la energía que hay lo que se llaman quarks y antes de los quarks hay otras cuestiones o simplemente pura energía energía en forma pura sin partícula aparecen los quarks y 3 quarks se aglutinan para formar un protón o otro otro trío se aglutina para formar un neutrón en realidad son de dos de dos sabores de quarks que en uno hay dos y uno y en el otro hay dos y uno pero cruzado si no entendieron no importa porque yo tampoco lo entendí no si los quarks son A y B por decirlo el protón tiene A A y B dos A y una B y el otro tiene dos B y una A entonces por eso mismo es que de repente bueno en esta época protones y neutrones y hay electrones y positrones la diferencia los protones y neutrones , tienen una masa enorme y los electrones tienen una masa ínfima la masa del electrón si el electrón lo ponemos dejémoslo en un gramo el protón tendría dos kilos y el neutrón tendría dos kilos esa es la diferencia entonces que más electrones o menos electrones no van a contribuir a la masa la masa la arman estos dos los electrones los protones tienen una carga eléctrica positiva los electrones una carga eléctrica negativa y si se combinan entonces uno forma una cuestión neutra eléctricamente o sea los electrones simplemente son como depositarios de carga eléctrica andan con una banderita que dicen carga negativa pero no aportan mucho en masa y que es lo que pasa aquí en esta época están más aburridos y hay 50% de protones y 50% de neutrones y entonces los protones y los neutrones hacen un transvestismo los protones se transforman en neutrones y los neutrones se transforman en protones y están esta reacción va con la misma velocidad para un lado que para otro pero hay una ligera una sutil diferencia entre protones y neutrones y los neutrones son un poquitito pero un poquitito más masivos que los protones entonces hay algo y además lo otro que es fundamental los protones y los neutrones aparte de transvestirse de que soy protón me transforma en neutrón de repente se toman de la manito un protón con un neutrón y forman un deuterio que es un núcleo el protón es un núcleo del hidrógeno el deuterio como tiene un protón y un neutrón también es hidrógeno pero es hidrógeno pesado y de hecho cuando hablan del agua pesada no es agua con fierro es el agua pesada el H2O es cuando uno de los dos hidrógenos es un deuterio bueno pero resulta que el deuterio deberíamos de tomarlo más en cuenta porque el deuterio es súper frágil como que el protón y el neutrón se toman así de la manito como con el dedo meñique y en la multitud un golpe a cualquiera de los dos separa inmediatamente el deuterio el deuterio se separa en un protón y un neutrón y esto aunque ustedes no lo crean es fundamental para que estemos aquí conversando porque afortunadamente los protones y los neutrones no se pudieron cazar cazar con S no con Z porque si se hubieran cazado todos hubieran terminado como deuterio y el deuterio choca y termina todo como helio afortunadamente el deuterio es muy frágil y se destruye pero resulta que la paradoja es que el helio 4 que es el producto para donde va el deuterio es robusto a 3.000 millones de grados si uno pudiera formar deuterio a 3.000 millones de grados el deuterio está no tiene problema pero el helio el helio 4 pero el deuterio es muy frágil entonces el proceso va a pasar de hidrógeno a helio pasa por el deuterio y como el deuterio es frágil no continúa el camino se llama el cuello de botella del deuterio entonces ¿qué ocurre en el universo en esta época? miren esto es lo que esto es bueno no sé ni en qué unidades está pero la masa de un protón es 938 y la masa del neutrón es 939 y medio entonces como la masa del neutrón es un poquito más grande más masa es más energía entonces es como a ver si hago algo sin caerme si aquí estoy como neutrón yo bajo un peldaño para ir como protón y si estoy como protón subo este peldaño y me quedo como neutrón cuando la energía que tienen los protones y los neutrones es mucho más grande que el pequeño desnivel entre estos dos no hay ningún problema si el protón es ágil y joven pum pega un salto para arriba pero a medida que pasa el tiempo la energía que tienen las partículas es cada vez menor entonces este salto es más fácil darlo hacia abajo que darlo para arriba y con los años yo también me doy cuenta que es más fácil bajar una escalera que subirla así que entonces esto ocurre que por tres minutos están los protones y neutrones pero el protón se va con dificultad hacia el neutrón y el neutrón con mucha facilidad se va para el protón y se desequilibra y lo que era 50 y 50 termina por ser 12,5 para los neutrones y 87,5 para los protones y ahí la temperatura ha bajado tanto que es apenas de 900 millones de grados y a 900 millones de grados el deuterio resiste ya los golpes no son tan fuertes que lo desarmen y el deuterio entonces todos los neutrones terminan finalmente en un átomo de helio 4 porque un deuterio choca con otro deuterio y forman un átomo ahí ya son dos protones un neutrón lo emiten y quedan dos dos protones y un neutrón eso es un helio 3 y después dos helios 3 chocan y forman un helio 4 y botan dos protones entonces todos los neutrones se combinan con protones para formar deuterio y estos llegan hasta formar helio 4 y como era un 12,5 por ciento de neutrones se matrimonea con otro 12,5 de protones y arman un 25 por ciento de helio 4 ahora esta fiesta cuando hay helio e hidrógeno en esa fiesta ocurre lo siguiente en un rincón está el helio que es un 25 por ciento y en otro rincón está el hidrógeno si un hidrógeno saca a bailar a un helio y se tratan de fundir formaría un litio 5 uno tiene 4 y el otro 1 5 el litio 5 es inestable y se separa si un helio 4 trata de proponerle matrimonio a otro helio 4 forman un berilio 8 y el berilio 8 es totalmente inestable en una centésima de millonésima de segundos el helio el berilio 8 se separa y va pasando el rato un protón con otro protón se repelen eléctricamente y ni se miran pero la posibilidad de que un protón se combinara con un helio 4 y va a producir algo el litio 5 es inestable y no pasa nada y el berilio 8 es más inestable y tampoco pasa nada a los 30 minutos que la fiesta no pasa nada la temperatura baja a 100 millones de grados una temperatura muy alta significa todas las partículas se mueven como locas si la temperatura baja las partículas se mueven más lento a 100 millones de grados los golpes ya no son lo suficientemente violentos para que hayan reacciones y un átomo se transforme en otro y por lo tanto las reacciones nucleares cesan y en ese minuto el universo tiene 75% de hidrógeno y 25% de helio esto significa estos porcentajes si ustedes fueran aquí al almacén de la esquina a comprar un kilo de universo primitivo el señor del almacén deberían darle 750 gramos de hidrógeno y 250 gramos de helio eso es lo que tenía el universo primitivo tres cuartos kilos de hidrógeno por un cuarto kilo de helio en todo el universo no hay nada más hay un pichintún de deuterio que se quedan ahí como atontados y que no se combinaron un pichintún de helio tres y creo que también se forma un pichintún de litio siete el helio tres se combina con el helio cuatro y forma litio siete pero es una reacción que es bastante difícil pero los otros pichintunes no son ni suficientes para ponerlos acá en esta lista son menos del 0,1% entonces en este universo hace el big bang ocurrió hace 13.800 millones de años 13.800 millones de años el universo se sigue enfriando cuando se enfría cuando pasan 380.000 años el universo se enfría a 3.000 grados y a 3.000 grados los electrones que andan echando el pelo se combinan con los átomos con los núcleos de hidrógeno y los núcleos de helio y forman átomos neutros ahí forman un matrimonio el protón con un electrón dándole vuelta o el helio con dos electrones dándole vuelta y se siguen enfriando y se sigue expandiendo y se sigue enfriando pero se forman grumos unas partes son más densas y las partes más densas dejan de expandirse y empiezan a contraerse y cuando la temperatura en las partes densas baja pero significativamente como 100, 200 grados bajo cero a 200 grados bajo cero todo el mundo está ahí quieto casi ni se mueven y finalmente colapsa partes de la nube y empiezan a formar estrellas las estrellas es el producto de cómo se coagulan las nubes iniciales se forman estrellas ahí hay nubes que se expanden bueno estas son nubes de ahora estos no son del Big Bang pero en una nube de gas dentro de la nube se van formando estrellas estas son estrellas que se formaron aquí dentro de esta nube y las estrellas curiosamente las estrellas tienen tres cuartas partes de hidrógeno y un cuarto de helio y la estrella si lo pensamos como una cebolla las cáscaras de afuera son densas no son muy densas y están en una temperatura por ejemplo el sol está a 6.000 grados otra cáscara más adentro está más denso y está a 10.000 grados más adentro a 20.000 grados y en el centro en el centro centro como diría Fran Fran llega a 15 millones de grados y una densidad de 150 veces más que la densidad del agua entonces en el corazón del sol hay núcleos tan achoclonados y se están moviendo tan rápido que cuatro protones bueno estos cuatro protones de aquí ahí no los veo con mi puntero se funden en un átomo de helio pero hay un remanente de energía cuatro protones que andan solos por el prado tienen más energía que un átomo de helio y el átomo de helio es una manera de empaquetar la energía y esto numéricamente mil gramos de hidrógeno producen 993 gramos de helio más 7 gramos de energía en que la energía esta es la fórmula de Einstein E igual mc cuadrado en que una masa tiene un equivalente en energía dado por esta fórmula si yo pongo ahí 7 gramos en el sistema CGS que es el sistema que más lo tengo yo en la cabeza ahora el MKS pero o el sistema internacional produce 9 por 10 elevado a 20 Ergs una brutalidad de Ergs el día que el ser humano domine la generación de energía fusionando hidrógeno en helio va a tener una fuente infinita de energía desgraciadamente el único inconveniente para fusionar el hidrógeno hay que tener una cuestión con densidades de 150 veces la densidad del agua 150 gramos por centímetro cúbico y una temperatura de 15 millones de grados no es fácil de conseguirlo ni siquiera en Chile con suerte hacemos una fogata quemamos dos neumáticos pero no vamos a llegar a 15 millones de grados pero aunque sean japoneses o chinos o norteamericanos tampoco tienen hornos que puedan producir 15 millones de grados sin que se funde el horno porque además claro calentemos el agua en una tetera pero si la tetera se funde antes de que hierve el agua se nos fundiría la tetera la gracia podemos calentar el agua porque la tetera no se funde a 100 grados pero si tenemos que calentar una cuestión a 15 millones de grados ¿en qué la confinamos? no es nada de fácil el cuento claro lo que hacen experimentos es que de repente ponen una cosita como en la mitad de la nada aquí como colgando y con unos rayos láser de muchos lados ponen una temperatura altísima en un punto pero que tiene que ser un punto minúsculo y que alcanza temperaturas de millones de grados y han hecho fusión pero muy de laboratorio pero la gracia para tener energía limpia porque esta cuestión lo que produce es helio que es un gas noble el helio no mata a nadie el helio no contamina en nada el helio no sirve para nada para inflar el lobitos para lo único que sirve el helio entonces esta fuente de energía que es lo que usan las estrellas sería fantástico pero bueno incluso miren los números 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 596 millones de toneladas de helio en cada segundo en el sol en cada segundo en cada tic tac del reloj 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 596 millones de toneladas más 4 millones de toneladas por segundo que se transforman en energía y si metemos en esa ecuación E igual a MS cuadrado 4 millones de toneladas es exactamente más vale que así fuera es exactamente la energía que la estrella pierde hacia el espacio el sol está tirando una cantidad de energía fantástica para el espacio en el verano uno se pone al sol y se achicharra bueno toda la energía que el sol bota son el equivalente de 4 millones de toneladas de materia por segundo entonces el sol gasta por la superficie y genera en el núcleo y todo el interior es donde la energía se transporta desde el núcleo hacia afuera el núcleo está muy caliente y la energía va de lugares calientes hacia lugares fríos y como el centro está muy caliente la energía empieza a irse para afuera para afuera y entonces sale y es como un chorro permanente se genera en el interior y se va para afuera ahora en el interior del sol el sol se formó hace 4.600 millones de años si ponemos la edad del universo como toda esta tarima partió aquí el Big Bang caminamos hasta acá caminamos hasta acá y habían transcurrido dos tercios de la vida actual del universo cuando ahí se forma el sol el sol es del último tercio del universo 4.600 contra 13.800 y ahí el sol en su interior tiene 15 millones de grados 4 hidrógenos se transforman en un helio y en el centro del universo cuando se acaba el hidrógeno dos noticias una mala el sol se va a acabar se va a morir se le va a acabar el combustible pero la buena es que se le va a acabar en 5.400 millones de años el sol tiene combustible va a vivir 10.000 millones de años como el estanque así el sol ahora el estanque marca como la mitad ha vivido 4.600 todavía puedes tirar la cuestión hasta 5.400 millones de años ahí cuando se le empiece a acabar el hidrógeno el núcleo se va a empezar a contraer porque ya no está generando tanto cuando se contraiga se va a empezar a quemar hidrógeno hacia afuera es como una fogata que estuviera llena de palos uno tiene la fogata confinada cuando todo el centro son puras cenizas van a empezar a arder los palos alrededor de lo que era la fogata pero el cuesco de la fogata que es puro helio se va a comprimir va a llegar a una temperatura ya no de 15 sino de 100 millones de grado y una densidad de como 1000 gramos por centímetro cúbico y ahí lo que antes era chocaban dos helios se transformaban en un berilio el berilio se separaba y no pasaba nada cuando tienen esas condiciones mucha temperatura significa que los movimientos son muy rápidos mucha densidad es que están todos muy achoclonados entonces hay muchos muchos colisiones dos helios chocan y antes de que se separen llega otro y los choca y tres helios forman un sistema estable la pareja no es estable pero el trío sí no sé si será un mensaje cómico aquello pero el trío funciona fantástico pero además fíjense el helio sirve para inflar los globitos no sirve para nada cero filo con el helio pero tres helios juntos hacen la maravilla de un átomo de carbono tres helios juntos forman un carbono doce y el carbono doce en ese océano de helio de repente de puro aburrido se come un canapé de helio y se transforma en oxígeno dieciséis y para no para no estar puro comiendo canapés de helio otro carbono que estaba al lado se come un protón se transforma en carbono no en nitrógeno trece decae a carbono trece y después el carbono trece se come otro protón y se forma nitrógeno catorce que el nitrógeno catorce es estable en el interior de una estrella medio picantófila como es el sol en toda la estrella chica se va a formar cuando la estrella está a punto de estirar la pata carbono nitrógeno y oxígeno pero como el principal es el carbono el ochenta por ciento de lo que se forma va a ser carbono un diez un quince va a ser de oxígeno y un porcentaje menor es de nitrógeno y después la estrella cuando trata de apretar más una estrella chica no tiene fuerza para apretar más no puede calentar el interior para hacer reacciones nucleares mayores y entonces la estrella se transforma en lo que se llama una nebulosa planetaria y en ella devuelven al espacio interestelar parte de la masa pero entregan elementos químicos como el carbono el nitrógeno y el oxígeno que lo inyectan en el medio interestelar y el carbono el hidrógeno es súper amistoso pero en el comienzo de los tiempos tenía amigos imaginarios porque trataba de hacerse amigo del helio y el helio no le daba bola entonces el carbono lo único que hacía es que armaba rondas se unían entre sí átomos de carbono y forman una partículita una granita un polvo de carbón el polvo de carbono tiene un tamaño de una micra es decir una milésima de milímetro que es más o menos lo que exhala los fumadores cuando botan el humo en el humo van particulitas de carbono del orden de un milímetro todo lo que tiene menos de 2,5 milímetros cuando uno lo respira son bien peligrosos porque se pueden quedar adentro en los pulmones y uno se va echando a perder los pulmones para siempre así que traten los chicos de no fumar que es una estupidez que hicieron en alguna parte yo fui estúpido cuando era joven y fumé pero de repente vi la luz y ya nunca más fumé a los 30 años dejé de fumar y eso fue hace mucho tiempo pero las partículitas de carbono y además el carbono cuando aparecen cuando aparece perdón el hidrógeno que tenía amigos imaginarios empieza a hacerse amigo del carbono y el carbono tiene 4 manitos y entonces forman una molécula que se llama CH4 que es de metano un carbono y 4 hidrógenos el nitrógeno tiene 3 bracitos entonces se forma una molécula con un nitrógeno y 3 hidrógenos y que es NH3 que es el amoníaco y el oxígeno tiene solo dos bracitos uno para allá y otro para acá que están un hidrógeno para cada lado y forma el H2O más conocido como agua que es lo que está en esa botella entonces el hidrógeno finalmente tuvo amigos y se pudo entretener y el agua o el metano o incluso el amoníaco a temperaturas de 200 250 grados bajo cero forman se solidifican y forman como nieve nieve de agua o digamos hielo hielo de agua hielo de amoníaco hielo de metano que si hay un granito de carbono se ponen alrededor de él y forman como un granizo entonces las estrellas en las etapas finales como que exhalan hacia el espacio granitos de polvo que llevan el carbono en el núcleo y que va metano amoníaco y agua alrededor de ese núcleo y eso va a contaminar las nubes que todavía no han formado estrellas bueno la estrella que no puede seguir para adelante se transforma en una enana blanca al sol el sol va a vivir 5.400 millones quemando hidrógeno ahí va a contraer el núcleo y por mil millones de años va a quemar helio y entre medio se va a transformar en gigante roja se va a tragar a mercurio y venu la tierra va a llegar a una temperatura de como 1500 grados así que ahí sí que va el calentamiento global espérense lo que va a ser en 5.500 millones de años más y después de eso el núcleo del sol se va a transformar en una enana blanca y el resto de la materia va a salir volando al espacio aquí tienen una nebulosa planetaria esta es la chiquilla que se está empiluchando y esto es lo que tira al espacio ahí tenemos otra esta la llaman la hoja el ojo del gato este gato fumó algo raro porque tiene el ojo bastante extraño esta es el reloj de arena parece como el ojo del diablo esto esta se llama la mariposa cuando la estrella tiene una compañera que giran las dos la materia que eyecta una la eyecta por el eje de rotación se eyecta para un lado y para el otro es una nebulosa bipolar y aquí tenemos una que sin fumar nada raro yo le veo cara de mariposa esta cuestión se llama la nebulosa de la mariposa así la llamamos los astrónomos esta es otra que también es bipolar en estas nebulosas planetarias hay oxígeno nitrógeno y carbono estos tres elementos claves bueno las estrellas más masivas que el sol van a ser lo mismo que todo lo que les acabo de explicar pero cuando se forme un núcleo con carbono nitrógeno y oxígeno van a apretar y van a subir más la temperatura y van a formar neón magnesio neón 20 magnesio 24 silicio 28 calcio 40 y van a llegar al átomo de fierro 56 que si si yo aquí pinto la energía con mis brazos si el hidrógeno está aquí el helio está acá el carbono está acá el oxígeno el neón etc y cuando llego al suelo ahí está el fierro 56 no hay manera de sacarle más energía al fierro 56 porque es el átomo que tiene la menor energía por unidad de masa es decir si yo tengo un palo lo quemo y lo transformo en carbón y le saco energía el carbón lo quemo y le saco más pero ya cuando las cenizas son cenizas y no dan para más ese es el fierro 56 el fierro 56 que en realidad hay un fierro 56 un cobalto 56 y un níquel 56 cuando un núcleo tiene 56 es como el cubo de rubik perfecto no hay manera de decirle apretújate y te ponemos más partículas y ganamos energía y lo que ocurre es que la estrella no ha estudiado astrofísica y no sabe que está frita cuando se forma el fierro 56 en el medio la estrella aprieta el fierro 56 y el átomo de fierro 56 en lugar de producir jugo se chupa toda la energía del núcleo y se rompe en 13 átomos de helio más 4 neutrones que salen volando para arriba los neutrones y se revierte violentamente de hidrógeno pasamos a helio de helio de carbono va 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 y el fierro de repente de un paraguaso se forma de nuevo en helio pero se chupa toda la energía del núcleo y la estrella colapsa la estrella implota pero llega al medio y produce un bote gigantesco y la estrella se va realmente a las pailas las cáscaras exteriores y ahí la estrella se llama una supernova porque emite una cantidad de luz brutal durante un mes o un mes y medio en una supernova en un mes se emite más energía que la que va a emitir el sol en toda la vida en diez mil once mil millones de años el sol va a emitir una cierta cantidad de energía la supernova el momento del cataplum de la estrella emite en un mes más energía que el sol en la vida entera pero como salen volando neutrones y hay cáscaras y cáscaras que tienen elementos químicos hasta el fierro los neutrones van bombardeando los elementos químicos y forman el neutrón tiene la gracia que como es neutro de ahí viene la palabra neutrón no hay que ser muy imaginativo para saberlo el núcleo no tiene una barrera que impida que el neutrón le pegue un protón se acerca pero como aquí hay un montón de protones esto lo repelen lo tiran para otro lado pero el neutrón viene para acá y penetra el núcleo y el núcleo empieza a engordar pero un núcleo que tiene muchos neutrones un neutrón hace el transvestismo de transformarse en un protón y en otro protón y en otro protón y los núcleos van engordando y entonces del fierro uno por bombardeo con neutrones forma el cobre la plata el oro el platino hasta el uranio en el zambombazo de la supernova uno forma todos los elementos químicos pero los elementos químicos más complejos son más difíciles de formar y tienen una abundancia menor entonces cuando la estrella se comprime el núcleo de fierro esta se rompe y la estrella implota y se transforma en una supernova la explosión sintetiza los elementos químicos más masivos que el núcleo de hierro a fuego rápido porque el otro es a fuego lento así se está cocinando de a poquito esto es de un solo paraguaso por captura de neutrones que se forman todos los elementos químicos hasta el uranio uranio 235 y uranio 238 esto es lo que queda de una supernova que explotó en el año 1054 que la vieron los chinos en la constelación de Tauro que la llaman la nebulosa del cangrejo la Kravnébula y aquí en estas tripas de la nebulosa se ven todos los elementos químicos que uno pueda cuando uno separa la luz con un prisma uno ve un montón de líneas de emisión que son características de los distintos elementos uno puede hacer análisis químico viendo cómo es la luz la luz tiene como las huellas digitales de los elementos químicos que la emiten y bueno este es el lazo de signos que es una supernova que flotó hace como 10.000 años esto es un pedacito del lazo de signos y estas son esta es la nebulosa del cangrejo perdón la tarántula es esta es la nube de magallanes que tiene como 10 millones de estrellas con esta cantidad de nubes podemos formar 10 millones de estrellas como el sol y hoy día se están formando estrellas todavía se siguen formando estrellas ahí vemos una nebulosa que en su corazón ya formó estrellas aquí tenemos más estrellas jovencitas y bueno por 9.000 millones de años desde aquí hasta acá las estrellas fueron enriqueciendo el medio interestelar aportándole carbono mucho carbono en nitrógeno y oxígeno pero también silicio magnesio aluminio hierro hasta uranio y por 9.000 millones de años se fue aumentando la cantidad de elementos químicos y hoy día en el universo de hoy la prevalencia es que hay un 74% de hidrógeno un 24% de helio y apenas un 2% de elementos químicos pesados todos los elementos agrupados si vamos a comprar 100 kilos de universo actual 98 kilos van a ser de hidrógeno y helio en proporción de 3 a 1 y apenas 2 kilos de los 100 van a ser los otros elementos químicos hace 4.600 millones se forma el sistema solar el sol y la tierra y este 2% lo que iba a formar la tierra tenía un montón de hidrógeno pero la tierra se formó un poquito muy cerca al sol y el hidrógeno se calentó y se fue salvo el hidrógeno que estaba combinado como agua o como metano o como esto que se quedó en la tierra el helio se echó al pollo porque el helio no se mete con nadie así que el helio se fue y lo que quedó de la tierra fue casi exclusivamente este 2% de elementos químicos pesados es decir si para formar la tierra habían 100 kilos nos quedamos nada más que con los 2 kilos de elementos pesados y los otros 98 kilos se fueron aquí hay poco hidrógeno y hay 0 casi helio con el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones y la tierra se formó hace apenas 4.600 millones la tierra el sol y todo el sistema solar aquí tenemos la tierrita por aquí estamos nosotros en Recoleta hoy día y aquí tenemos este como el pilucho el estadio nacional y en los dos pies tiene los elementos químicos clave del cuerpo de todos nosotros el oxígeno y el carbono el nitrógeno y el hidrógeno esos cuatro son los pilares sobre los cuales está construido la química del cuerpo además tiene calcio para los huesos boro fósforo sodio azufre hierro cobre flúor yodo aluminio manganeso arsénico plomo bromo silicio todas estas cuestiones están en el cuerpo humano pero ojo que están en estas proporciones el 65% del peso corporal de cualquiera de ustedes el 65% es oxígeno si alguno de ustedes pesa 100 kilos 100 kilos 65 kilos son de oxígeno 18 kilos son de carbono 10 kilos son de hidrógeno 3 kilos son de nitrógeno y entre esos tres elementos que lo llaman shon carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno el shon forman 96% y apenas hay un 4% de todo el resto de la churma en este 4% de aquí está el calcio de nuestro hueso el hierro de los glóbulos rojos etc el azufre y todo lo demás aquí hay un mono que lo tomé de un libro de somos polvo estrella para niños que ahí la chica lo tiene y ahí se ve que el grueso del cuerpo humano aquí está el cuerpo humano para no hacerlo en un diagrama de PAI 65% es oxígeno 18% es esta pata esta pata azul que es carbono 10% que es la pata verde es hidrógeno y el nitrógeno es la punta de la pata derecha la punta del zapato acá abajo y ustedes ven que entre todo esto y bueno pichintunes hay en la mano derecha de este amona calcio potasio fósforo y hay otros cachureos en el dedo meñique y la mano izquierda entonces nosotros estamos hechos de material estelar nosotros sin estrellas las estrellas son nuestros tatarabuelos sin estrellas no estarían ni usted ni yo no habría ningún animal y me refiero a animales de cuatro patas o de las patas que sea que tengan los animales sin estrellas no estaríamos acá sin estrellas no habría tierra habría a lo mejor un planeta como Júpiter que es gaseoso que tendría solo hidrógeno y helio y en un universo de hidrógeno y helio no habrían seres seres vivos y yo les decía si no fuera por San Deuterio si el Deuterio hubiera dejado pasar todo para helio el universo inicial hubiera sido puro helio sin hidrógeno y sin hidrógeno no tendrían agua incluso cada vez que uno se echa un trago de agua para adentro esto es para darle envidia a ustedes esto es H2O el hidrógeno tiene 13.800 millones de años no hay nadie que fabrique hidrógeno en el universo este hidrógeno tiene 13.800 millones de años el oxígeno es mucho más joven puede tener 6.000 millones el hidrógeno tiene 13.800 millones y bueno por eso yo bromeo que una chica como la que está aquí en primera fila es igual de vieja que yo porque ella no tiene ni un átomo más joven que 4.600 millones de años que cuando se formó la tierra y yo tampoco así que somos igual de viejos estamos todos empatados la única diferencia es que tú partiste hace poquito y yo partí hace harto tiempo atrás pero ya voy a llegar más o menos a esto así que con suerte voy a llegar a los años que tengo yo pero de la cabeza a los pies nosotros venimos de las estrellas así que a los niños les digo cuando vean el cielo saludan porque puede ser una tía la mamá se inmoló pero a lo mejor la estrella que quedó allá todavía es la tía pueden ser parientes de uno uno nunca sabe pero nosotros venimos de las estrellas estamos conectados con el hay algunos que dicen que bueno yo una vez con todo respeto yo soy un poquitito soy un poquito muy ateo gracias a dios diría mi abuela y no creo mucho en cuestiones raras pero una vez yo discutía con unos mapuches un mapuche mapuche por suerte no era en vivo en vivo no sé si me hubiera traído hacerle la broma pero me dijo no es que nosotros somos un pueblo originario bueno originario originario no la tierra tiene 4600 millones de años y ustedes llegaron hace 11000 años por el estrecho de Bering nosotros los más o menos europeos ya les conté mis padres llegaron aquí el año 39 así que nosotros llegamos con Pedro de Valdivia hace 500 años pero usted hace 11000 y me dijo no eso es mentira nosotros llegamos de las estrellas ahí yo ya me la haría reír dije bueno si venimos de las estrellas yo también te cuento una de las capelucitas rojas pero según el mapuche los mapuches vienen de las estrellas no es decir a menos que hubiera una teoría muy rara incluso una cosa que también ahora dicen vamos a mandar un afroamericano a la luna que es eso afroamericano es un chauvinismo ahora que están todos por cambiar las palabras como que las palabras fueran a ser una cuestión distinta todos todos ustedes y yo somos afroamericanos todos pues todos venimos del África el mono con dos patas surgió en el África y después de surgir en el África se fue para Europa se fue claro hacia Europa una rama se fue para Europa occidental como para el lado de España y Francia y otra rama se fue para la China y de esa rama que se fue para la China cuando hubo una glaciación hace 11.000 años atrás el estrecho de Bering que separa América del Norte con Asia se congeló y entonces cruzaron por el estrecho de Bering congelado y empezaron a poblar América del Norte y después de ahí se fueron para América Central y después llegaron a América del Sur entonces si hace 11.000 años llegaron a América del Norte yo creo que los mapuches con suerte llegaron aquí no había ni Transantiago deben haber llegado hace 10.000 años y ahí empezaron a habitar en estas tierras así que en realidad todo venimos de las estrellas pero en un sentido que átomo por átomo de nuestro cuerpo lo fabricaron las estrellas las estrellas lo expulsaron enriquecieron químicamente una nube que dio origen al sistema solar y por eso como nosotros tenemos un pichintún de elementos químicos que quedaron atrapados en la nebulosa solar primitiva los átomos de calcio en nuestro hueso los átomos de carbón y nitrógeno en nuestro cuerpo el oxígeno y el hierro fueron fabricados en una estrella y por eso todos nosotros somos extraterrestres si me pregunto ¿existen extraterrestres? sí ustedes son extraterrestres y yo también nosotros somos extraterrestres somos extraterrestres todos de la cabeza a los pies y por eso es que yo digo que sólo somos polvo de estrella muchas gracias aplausos 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 Gracias.